Bueno, y hoy está con nosotros una actriz, comediante y presentadora, muy querida por unos, muy temida por otros. Está con nosotros Alejandra Azcárate en el desayuno, qué rico que estés acá. Gracias a mí. Qué bien, ya que nos visitas, Alejandra. Muy contenta de estar acá. Ahora se me va a venir. ¿Cómo te sentiste con la positiva? Pues me sentí bien, me pareció un proyecto interesante, no sabía que ni se había defendado como esa onda. Y bueno, pues ahí sabes, ya, www.60, ¿cómo es que se llama? 60 minutos, piensa en ti, a mí ya se me olvidó, pero en todo caso el proyecto está chévere. Bueno, Aleja, pues estamos muy felices de que estés acá, te vamos a preguntar muchas cosas, a saber en qué estás ahorita, qué vas a hacer después y a que te tomes un desayuno muy rico con nosotros. Pues sí, porque no me han dado nada, me han dado un café. Vamos, pobrecita, la tienen aguantando hambre. Juan Diego, a cocinarle a la invitada. A cocinarle a la invitada. A cocinarle a Alejandra. Bienvenida. Aleja, bienvenida. ¿Cómo estás? Aleja ahí. Bien, ¿y tú? www.60segundosratumanera.com Esto es muy especial para mí. No, de verdad, yo no sé qué karma estoy pagando. Estoy condenada a soportar este serra de vida. Ni señora de por vida, ni por vida, carajo. Oye, nadie ha mostrado que se le ha dado. Obvio, soy la hipócrita, todo el mundo sabe. O sea, carajo, en este tacón. Miren lo que se sube. Esto es gracioso. Ese es el tacón. Yo digo mi tacón, mi tacón. Hola, levantito, ¿qué más? Bien, ¿cómo va la vida? Hola, ¿qué ha habido? ¿Qué más alejas? ¿Dónde me hago acá? Sí, señora. ¿Quiere café, agua, aromática, huevos, arepa? Guaro, no. Esta hora Guaro, no. Ah, lástima. No hay el carajillo. No. No, es que llame. Nada con alcohol. Quiero, no, un café con un pan, si tienen un buñuelo. ¿Qué les tienen algo? Sí, un pan de bueno. Roten, roten. Creo que nos cambió el tema. Acaba de cambiar el tema de esto. Nuestro tema del día es, hoy estamos hablando de lo que sube como palo, baja como fuego. Háblanos acerca de ello. Ah, pues a mí me ha pasado. ¿Sí? A todos nos ha pasado. Sí, a mí me ha pasado. Pero igual te mantienes. No sé. Sí, claro que sí. Pero me ha pasado, claro. ¿En qué situación? Sobre todo laboral, yo creo que en este trabajo uno está muy sometido como a esos cambios abruptos y a la inestabilidad. Hace parte del cameño y uno sabe que ese es el precio también en parte que tiene que pagar. Hay momentos que son unas cúspides irreales y de repente, chao. Además que es una carrera que no tiene entierro, ¿sabes? Como que nadie te llama formalmente a decirte hasta hoy te queremos aquí. Nada, simplemente te entierran y ya cuando uno se ve el INRI, la lápida, tiene que deducir que está muerto. Que lo van a sacar a uno. Que está muerto. Entonces, es un medio bastante complejo. O sea, es entretenimiento, pero a veces tiene todo menos de entretenido. Aleja, pero no pasa solamente en este medio. Yo creo que pasa en muchos. Muchas veces en las empresas, en los bancos, en los, no sé, en las tiendas, en los supermercados, en los trabajos. Hay gente que llega y enamora y esto llega y tin, 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 tin. Y de un momento a otro con cualquier descachadita, páquete, sepultado. Total. O esas estrellas fugaces, por ejemplo. Sí, Alejandra, ¿qué aprendiste de esta situación? Por ejemplo, estabas bien y de pronto, pum, ya te viste en el piso y ¿qué aprendiste de esa situación? Nada. ¿Nada? ¿Cómo hiciste para subir? No, pero... Es un totazo que lo dejo uno como choncho. Uno no aprende nada en el momento, o sea, es muy difícil sacar enseñanzas en la adversidad. Uno tiene que esperar a que baje la espuma y como a que pase la marea para decantar el tema y uno decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que aprender de esto? ¿Qué es lo positivo que tengo que sacar? Pero cuando uno está en el caos, uno no aprende nada. O sea, estás de verdad en el rock and roll del huracán, de la frustración, de la rabia, de la impotencia, del no comprendo qué está pasando, que es muy complejo como desmenuzar el tema para captar. Luego, la misma situación te la canta. Te lleva la vida a otras instancias y a otros momentos donde uno dice, ahora entiendo. Si no me hubiera pasado eso, tal vez hoy no estaría aquí. Si no me hubiera zafado de esto, a lo mejor no estaría desarrollando este plan B. Pero todo viene con el tiempo. Sí. Como con las relaciones. Cuando se asienta como la arena, uno empieza a ver otra de estar ya, pero cuando el río está revuelto, uno no ve nada. Y en las relaciones pasa igual. Yo creo que aplica lo mismo de la palma y el coco. A mí también me ha pasado. O sea, como que uno está en esa euforia del enamoramiento y sientes que la relación está súper bien y de repente te dejan saludos. Sí. Sí, eso. Pero ¿qué pasó? Si acaso. O sea, a mí me hacían lo que llaman ahora los peladitos el ghosting. ¿Qué es eso? Es un fenómeno y de los pelados ghost significa en inglés fantasma. Entonces es fantasmear. Eso es lo que traduce fantasmear. Yo odio el Spanglisha, pero lo digo es porque se llama así. Y entonces es cuando están firmes contigo, te llaman, sales, empieza la euforia, te casas incluso. Y de repente, chavo, es como, desaparece, puede seguir al lado. Es un tema de ausencia incluso presente. Que uno dice, ya no reconozco a esta persona. ¿Quién es? Este no fue el producto que me vendieron. Esto era un hueso en promoción. O sea, ¿esto qué es? Eso que dijiste me parece muy chévere para los papás y las mamás que nos están viendo. El ghosting pasa en las redes sociales. La niña se enamora, o sea, perdidamente, es el príncipe azul que encontró. Y además rápido, es una cosa rápida. Se desmoronó el castillo porque esté culicacado, se desapareció. ¿Sí o no? Es así, tal cual. Y eso es muy común, ¿no? Como que la gente ya no le apuesta al compromiso. Lo cual en parte también me parece bien. El compromiso a veces es súper aburrido. Pues si uno está comprometido solo, quiero decir. Pero sí creo que en las relaciones pasa eso mucho también. Yo lo he sentido. Me han bajado como coco, pero pata, ¿me entiendes? Y ya después uno vuelve y se levanta. Y sucede algo y es que la gente piensa en ese momento. Cuando hablabas de qué aprende uno. Uno dice en ese momento, es el amor de mi vida, ¿cierto? La gente habla mucho del amor de la vida. Yo no creo en eso. Yo creo que el amor de la vida es el amor que uno siente en ese momento. Por esa persona. Si no, ¿cómo me explican? Si fuera cierto lo del amor de la vida, ¿cómo me explican que pasen dos años o tres? O uno. O seis meses después de haber terminado con esa persona. Y de repente uno se encuentra al man o a la vieja y uno se voltea. ¿Quién es ese? ¿Por eso? Sí, 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 total. Sí, correcto. Ahí lo que es eso. A ver, a lo que vos decís. Pasa el tiempo. Se reposan las aguas y ya todo se calma. Bueno, yo sí quiero empezar desde atrás, como nos gusta, Janita. Pero vamos a necesitar el día para que la gente hable del tema. Y luego vamos a hacer así. Va a ser un poquito más densa ahí porque uno tendría que establecer qué es el éxito. Porque el éxito para ti puede ser casarte, ser mamá, tener dos hijos. Y a mí eso me puede parecer aterrador. Para mí el éxito puede ser centrarme en mi profesión e ir ascendiendo y de pronto sacrificar la parte personal. O para otra persona el éxito puede ser el equilibrio de la combinación de ambas. Entonces el éxito es muy relativo. Pero cada cual como lo entienda, o por lo menos para mí, desde mi perspectiva, se centra netamente en hacer lo que te dé la gana. O sea, si estás haciendo lo que te hace feliz, si estás con la persona que quieres, si trabajas en lo que te gusta, si no vas donde no te nace, si recibes dinero por lo que te colma como de alegría, ahí para mí está el éxito. Pero para lograrlo, Janita, uno sí tiene que ser disciplinado, cualquiera que sea el éxito. Absolutamente. Uno tiene que ser constante, disciplinado y honesto con lo que uno quiere hacer en la vida. Y la clave del éxito, yo estoy de acuerdo con Alejo. Para mí yo creo que la humildad, pero no tanto como la palabra lo dice, sino como ser buena gente con todo el mundo, ser tranquilo y no creer que porque... Pero a veces toca la cara, la garra. Sí, pues ser harto con las otras personas. Yo creo que si uno es chévere con todo el mundo, las cosas se le van dando. Pero eso es nobleza. Eso es nobleza. No es humildad, es calidad humana. Eso es nobleza y es bondad. Porque este país es de la falsa humildad, la cual detesto. Bueno, a mí por lo menos la modestia no es un don que me adorne. Afortunadamente. Porque yo sí soy experta en darme palmadas en el hombro y en decir sí puedo y soy la mejor en lo que hago. Y en darme realmente el valor. Y la gente confunde eso con carencia de humildad. No tiene nada que ver. Nada que ver. Eso se llama amor propio y autoestima. Pero sí creo que la humildad está muy mal interpretada. Fíjate que la gente dice, en mi humilde opinión le digo, si no, no es humilde, es la tuya, dale valor, dila. O sea, tienes un hocico, abre la boca y exprésate. Pero tampoco podemos satanizar la humildad. O sea, porque de pronto... No es que la humildad es muy buena. Por eso. Pero no hay que darle palo a la humildad precisamente. ¿Qué es para ti ser humilde? No ser arrogante, tal vez. No, pues obvio. Ese es el artónimo. Pero ser humilde es, ¿no? Estar en paz, ser buena gente y no creerse más de lo que... Estar a nivel de todo el mundo. Sí, exacto. Estar como, sí, saber que uno es humano y que todos somos humanos. Que todos vamos para un hueco. Pero fíjate, ahí eso es un debate muy chévere, porque yo sé que todos somos humanos, pero yo no parto de un principio de igualdad. No somos iguales. Lo más maravilloso de la humanidad es que no somos iguales. Solo somos iguales cuando estamos muertos. Ahí servimos para lo mismo, nos abren y tenemos lo mismo, funcionamos para lo mismo. Pero tenemos la equidad. Y es que tú y yo, siendo diferentes, tenemos los mismos derechos. Y cuando uno entiende eso, es humilde y comprensivo frente al otro. Pero no es esa humildad de, ay, yo me siento menos, ay, no sé. Pero es que es la humildad, no es sentirse menos, exacto. Yo creo que la palabra es nobleza. La palabra es nobleza. No, digo tú. La palabra es nobleza. Menos mal. Menos mal. Vamos a empezar a hablar con Alejandra un poco de su niñez. Alejandra, eh... Pero ella sí tuvo niñez. Absolutamente. Y una niñez... Sigo en ella. Muy diferente de pronto a la niñez que podemos tener. Otros seres humanos, porque Alejandra fue criada bajo una premisa de sinceridad, de que hay que decir lo que uno piensa, de que los amigos no son para hacer el comité de aplausos, que si a uno le huele mal, uno tiene que decir... Y bajo una línea de claridad y de inteligencia impresionante. Absolutamente. Pero es que eso no viene... No es que ella nació así. No, no. Si ustedes conocieran a su progenitor o a su progenitora, entenderían tantas cosas desde la manera de ser de Alejandra Azcarte. Alejita, háblame un poquito primero de tu papá. De mi papá... No, mi papá es un personaje. Bueno, Janet lo conoce. Es un personaje tremendo, está completamente loco, pero es un tipo muy brillante, muy sensible, con mucha sensibilidad artística además. ¿Y por qué dices que está loco? Pues porque eso dice la gente, yo no lo noto. No es. Como soy hija de él, entonces... No, no es tan loco, es tan sincero como que una vez íbamos a salir para una función, yo me sentía divina porque yo me miro en un espejo y me siento divina con 100 o con 80 o con 20 kilos y yo le dije, Gerardo, estoy súper bonita, ¿no? Y ahí vamos arrancando para la función. Y él me dijo, pues bonita, ¿no? Bien arregladita. Y eso era lo que él sentía. Sincero. No, mi papá es completamente franco, es muy sarcástico y creo que él tengo... Divino, es divino. Esa parte como de nobleza muy bien empacada en dureza, porque mi papá es muy agridulce como yo y tenemos como encuentros muy desde la parte intelectual sin ser mamertos, pero nos gusta hablar de cosas un poco más trascendentales y profundas y nos reímos. Tiene un humor ácido, fuerte. Yo soy la pálida sombra de mi papá en temas de sarcasmo y de sátira. ¿Le has subido algo en la vida por eso? ¿Te has dado golpes por eso? ¿Por esa franqueza? ¿Por esa honestidad? ¿Ha recibido golpes? ¿Has recibido totazos de la vida por eso? Sí, claro. Sí, claro. Sí, porque precisamente lo que decía Janet, yo creo que a todos nos educaron bajo la premisa de la verdad duele. No digas tal cosa porque la verdad duele. No se puede decir eso. No se debe, no es correcto. Y yo creo que la premisa es absolutamente lo contrario. A nosotros nos tendría que doler ese engaño. Uno tendría que valorar y agradecer que alguien le dijera a uno sus realidades o sus verdades y saber a qué se atiene y no andar como en esa fiesta de disfraces que uno no sabe con quién cuenta y con quién no. O con los amigos que son el comité de aplausos. Todo divino y un horrible. Yo me acuerdo chiquita, perdón, llegué una vez del colegio en el liceo francés donde estudiaba y perdí ocho materias. Y entonces me sentaron mis papás en el comedor y me dijeron, bueno, ¿qué es lo que pasa? Porque nunca me castigaron realmente. Puede que me haya hecho falta rejo, nunca me castigaron, pero siempre estaba todo como abierto al debate. O sea, me permitían opinar. No era la conversación de que mis papás son los amigos, no. Los papás tienen que ser los papás y hay una jerarquía y un respeto. Pero me permitían expresarme. Entonces yo di como mis razones y cuando terminé mi papá me dijo, bueno, entonces si quieres seguir yendo al colegio de piñata, hagámosle. Porque si no quieres valorar la oportunidad, la única que se va a perjudicar eres tú. Pero no era el castigo, no puedes salir, no puedes ver al novio. ¿En el francés? En el francés estudié toda mi vida en el francés. Se parla de francés muy bien. Sí, se parla. Y ahora háblame de tu mamá. Mi mamá es otro personaje. Mi mamá es otro personaje. Es una mujer muy alegre, supremamente positiva. Tan linda. De una interesa y una valentía y un coraje frente a los momentos adversos que a mí me ha ayudado un montón. Porque yo soy más frágil y más pisis. Más gelatinita por dentro. Sí, yo soy más pisis, entonces ahí como que tambaleo. Y mi mamá es aguerrida, pero con toda. ¿Bravita? No, 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 no es brava. Pero sigue siendo igual de sincera, habla y dice lo que no le gusta. Ella es honesta al mil y lo que tiene que decir, lo dice. Y si me ven algo, me dice, lo hiciste mal, te viste inmunda, esto no es, te pifiaste. ¿Ella es Beatriz qué? Es una gran crítica. Ella dice, dice lo que tiene que decir. Beatrizita, hello. ¿Qué no? ¿Cómo está? Lo logré. Lo logramos. Qué hubo, mi amor. Esto solo lo logra Janet Balvin. O sea, mi mamá que se preste a esto. Yo le dije, nos harías un video de cuatro minutos, me dijo ni de cuatro, ni de tres, ni de dos. Beatriz, hola. De nada. Hola, Beatriz. Qué hubo, mi amor, ¿cómo has estado? Bien, ¿y tú? Bien, acá está llegando el gimnasio. Oigan, la disciplina de mi vieja es una cosa impresionante, yo no le saqué nada. Tengo lo peor de los dos. O sea, quedó bien decantadita. Pero completamente decantada, eso sacaron todos los defectos, los metieron en una sola bolsa y ahí salí. Beatriz, ¿qué es lo mejor que tiene Aleja? Si me preguntas, pues todas las mamás decimos que los hijos son perfectos. Pero Aleja tiene todo, su alegría, su sinceridad, su honestidad, su inteligencia. Me encanta porque es lo que yo siempre. Oye, ¿no pagaste el celular o qué onda, mamá? ¿Por qué se hace tan entrecortada? ¿Dónde la llamaron? Vamos a volver a marcarte en tres minutos, Beatriz. Está muy mala la conexión. Beatriz, te metiste al ascensor, te metiste a la ducha, ¿dónde te metiste después del gimnasio? Pero bueno, tu mamá... Vuelvanla a llamar, les doy al celular mejor. Es una disciplina impresionante. Mi mamá, o sea, su filosofía es de disciplina y perseverancia total. Ella no acepta un no como respuesta hasta la última instancia. O sea, mi mamá lucha las cosas y es completamente centrada y perseverante. Yo soy más volátil. Yo arranco los procesos y los dejo por ahí. Te encanta estar en el ojo del huracán, ¿no? Te encanta levantar polvo y te encanta cuando dices la verdad y has tenido momentos duros porque te han dado palo por la columna que escribiste sobre las gordas, por la foto que tomaste de la última cena, por muchas cosas. Tu papá y tu mamá, ¿cómo han estado en esos momentos? Y el flaco, ¿qué personas han estado ahí al lado tuyo? Pues a mí no me gusta estar en el ojo del huracán, la verdad. Hay mucha gente que dice, es que ella es controversial o controvertida o es polémica. No lo creo. Creo que la polémica la arman las personas que no van en comunión con que uno piense distinto porque somos un país experto en discutir y no sabemos debatir. No tenemos que pensar igual ni tener el mismo criterio. Me gusta ser provocadora. Es diferente. O sea, expresar lo que pienso y siento y si eso genera reacciones y sensaciones me fascina porque eso mueve las energías de las personas. No es una figura ahí inerte del entretenimiento que no aporta nada. Yo aporto para bien y aporto para mal, pero aporto. ¿Y por qué para mal? Pues porque hay cosas con las que la gente no está de acuerdo y a mí tampoco me interesa que lo estén porque se trata de generar también una discordia positiva. Pero eso no es para mal. Para mucha gente sí. Para mucha gente sí. Pero, digamos, mis papás, depende de la naturaleza del conflicto. O sea, si el vendaval vino por un error mío, me lo hacen saber. O sea, no tienen piedad, quiero decir. ¿Qué te dijeron con la columna de las gordas? Pues primero que fue una pésima columna y que había sido una torpeza que hubiera tenido tanta difusión mi peor escrito porque creo que realmente en mi vida lo único que sé hacer bien es escribir. Por ahí en dos cosas más me defiendo. Pero escribiendo es donde siento que estoy más cómoda y fue un pésimo texto. O sea, pésimo texto. Igual, pedí perdón de todo corazón porque en mi alma nunca está la intención de herir a nadie. O sea, eso no va, en mi esencia, ese perverso de agredir. Tendría que ser además de mala persona muy torpe. Creo que no sé ninguna de las dos. Pero cuando el error es mío, van el dardo al corazón. O sea, me dicen, esto fue culpa tuya, lo asumes, tienes que salir con esta postura o a veces el silencio es el mejor amigo. Pero no me peinan los moños si las barreguen. Ahora, si no es culpa mía y simplemente se me vino la avalancha porque, como dicen los costeños, porque ajá, entonces obviamente sí encuentro ahí un apoyo muy sólido y pues como una certeza de que no hubo una mala acción. Como tiene que ser. Depende de la circunstancia. Bueno, Aleja, actriz, locutora, comediante. Presentadora. Presentadora. Escritora, con cuál de todas esas facetas se identifica más Alejandra Escarat. Es muy difícil porque depende como lo que esté haciendo en el momento. Y hago varias cosas. Rara vez me centro solo en una porque me aburro con mucha facilidad. Entonces mezclo como muchas actividades al tiempo para sentir que creativamente tengo acción. Depende. Me gusta mucho escribir, la verdad. Me siento cómoda escribiendo y no con eso quiero decir que soy escritora porque no lo soy. No, pero sí. Salir a correr, no, 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 pero Hanna, Hanna, eres bien brillante. ¿Cómo le dices Hanna? Hanna. Es que a mí me dicen Hanna, mis amigos muy cercanos y mi familia, porque yo le llevo cuatro años a mi hermano, casi cinco, cuatro y pico. Y mi papá, eso es un cuento muy bueno, a mí me pusieron Alejandra porque mi papá quería un nombre para su hija con una finalidad y era que cuando creciera y la gente mencionara el nombre nunca pudiera cerrar la boca. Con todo lo que eso implica. Entonces, claro, si te das cuenta es Alejandra Azcárate. Era como wow, eso era lo que él quería y lo logró. Entonces mi hermano... No pensar esas cosas porque de verdad don Gerardo está loco. Sí, por supuesto. Afortunadamente porque me lo he gustado un montón. No hay nada más fantástico que tener un papá de mente, que pero es un papá conservador ahí todo jarto. Pero mi hermano Andrés, cuando era chiquito, no podía decir completo Alejandra. Cuando hablan, tú sabes, eres mamá de ustedes, bueno, en media lengua. Y entonces en vez de Alejandra decía Hanna. Y entonces me quedé Hanna en la familia y los amigos. Qué belleza. Bueno, te tengo unas preguntas cortas para respuestas rápidas. Bueno, lo primero que haces al abrir el ojo. Mirar a mi esposo a ver si está vivo. ¿Color favorito? Azul. ¿Dulce o sal? Sal. ¿Algo para mejorar? Todo. ¿Algo por dejar? Algo por dejar los excesos. ¿De qué te arrepientes? De muchas cosas que he dicho, hecho y dejado de hacer. ¿Altos o bajitos? Altos. ¿A qué le tienes miedo? Le tengo pavor a las enfermedades físicas y sobre todo a las mentales. Le tengo mucho miedo. ¿Café o té? Té. ¿Lo último que haces en el día? Lo último que hago en el día, el amor. Eso. Uy, todos los días. Todos los días. Hay que decir eso al aire. Por supuesto. Claro que no. ¿Y lo adentro cachetero? Es que eso es tenaz porque el cachetero parece un poco ortopédico. Y el por pedo ya. Y el otro cordel por dentro es mortal. Es mortal. Entonces, a pelo. ¡No! Ay, no. Una vez se vino a pelo. Aquí lo contó y todo. ¿Ustedes de qué se ríen? ¿También están desnudos o qué? Prefiero un poquito más la tanga. Bueno, la primera cita ¿hasta dónde? Ay, depende quién me invite. Yo voy a matar. ¿Cuál fue tu peor invitado en Descarates y en Evadir? ¿El peor? Eso es una muy buena pregunta. O el que menos te gustó. El que dijiste, nos quedó eso. Yo sí sé. Gaitán. ¿Sí? Fernando Gaitán. Sí, fue el peor. Ay, qué pecado. Pues es verdad, ya está muerto. Él sabe que lo amo. Amigo del alma. Ojo, por favor. No me la interprete. Y el creador no te formató con ella. Amigo totalmente de mi alma y lo extraño cada día. Pero es que el mal no se le entendía cuando hablaba. Entonces, respondía y no era como, ¿qué? 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 Marica, escriba porque es que de verdad, por algo Dios le dio la pluma. Venga, acabo en este programa por chat. ¿What's up? Sí, más o menos. Pero la verdad que es un decir, es un decir porque fue un gran programa también con él. ¿Frío o calor? Calor. ¿Con maquillaje o sin maquillaje? Con maquillaje. Yo, Cari, la vaso y así, así más o menos aguanto. ¿Tacones o tenis? Tenis. El tenitacón. El tenitacón. El tenitacón, por favor. Miren, antes de irnos a lo siguiente, yo necesito contar. ¿Cómo? Una anécdota muy divina. La chancla media. Vamos a intentarla con doña Beatriz, con la mamá de Alejandra. Y vamos a hablar del tenitacón y la anécdota que tiene doña Yanet de Alejandra Escarate. Si hay alguien que no quiere que yo cuente. Gran hermano, déjame contarlo, déjame contarlo. Ya volvemos, hacemos una pausita y ya volvemos. Hola, Yanet. Hola, mi amor. Estábamos hablando antes de que se nos cortara la llamada. Momentos más maravillosos de Villa del Mar que fueron muy duros.